Jaja, estamos de vuelta en Food Draft, esto es FIFA 16 Y quien nos recuerda a mi super equipazo papá Ya nos hemos ganado dos partidos Así que estamos muy cerca de la final Recuerden que a mi siempre me pasa algo extraño en el último partido Sea en la final, sea en el partido semifinal o algo así Así que el día de hoy venimos con toda Esperemos que se pueda ganar Tenemos que ganar una vez en la vida siquiera el Food Draft No siempre se tiene que perder No, 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 eso no, eso no chiquillos Buscamos rival y pues vamos a ganar Ahí lo tenemos, un nuevo rival Esperemos que no sea uno muy brutal Porque, Dios mío, Dios mío No estoy preparado, que bonito te ves Cristiano de negro, Dios mío Que belleza Vamos, con toda ¿Qué tienes para mí? Que arranque esto ¿Vemos? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿es cierto? ¿Ahora lo qué? ¡Qué cosa de locos! Tenemos a Don Neymar Tenemos a Don Benzema Tenemos a Don Robben Tenemos a Iniesta Tenemos a... Tenemos a... Terrea uno con ellos dos No, no me gusta para nada Pero vámonos Uy, Cristiano, papá Esa pelota no la... O sea Y para cargar de usar La... La... La regala No, no, no Cristianito, papito Ay, Cristiano ¿Por qué no le llega? Don Cristiano Ronaldo Héroe Recuerden que no es cualquier Cristiano Es un héroe O sea Un héroe ¿Saben lo que es? Un héroe Sí, es un héroe Dios mío Ay, Dios mío Que este man se da con Don Arjen Robben Si prende la moto Nos jodemos Venga Ahí está Ahí está Tranquilos Jeska Respiremos profundo Que no pasa nada Es solo un gol Que ha prendido la moto el cabrón Y pues Gas que para adentro vas Miren, miren El Robben es un monstruito Excelente Vámonos Se lo pongo Ah Estos piros no hacen un pase Y bueno, pues No, si no miren este No, si no miren Arquero Vamos pues Loco Que es que Cuánto lo tengo que esperar Pues cabezón Ven Este partido me huele Como siempre Extraño Siempre cuando nos acercamos A la final Los partidos son Muy raros Buena Que no fuimos con toda No pasa nada Karim Benzema Te la devuelvo Que digo yo Vámonos Si Si Gol Uy Dios mío Que un poquito faltó Buena papá Que digo yo Corre Cristianito Si Cristiano va solo Cristiano Tú puedes Me freno Si No No Como se lo come Ay Como se lo come Men Como se lo va a comer Parce Hubiera sido un bolazo ¿No? Pero mira esto Dios mío Dios mío Este loco Este loco sabe Para qué roben Miren eso Es que esto no es una moto Esto es un carro De Formula 1 Bueno 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 Men Pero que es esta putísima Medio le presioné El triángulo Y vieron el pase Que mandó Porque a mí O sea Siempre cuando me estoy Disputando Un partido Muy importante Siempre siento Algo extraño Men Eso no me gusta Para nada Vámonos Don Cristiano Se la pone Bueno chiquillos Vamos ¿Quién dijo yo Que nos fuimos? Vamos Benzema Se la pone ¿Quién dijo yo? Vaya Vaya La tenemos servida Men Pero pegale Como un puto macho Homene Jeje Vámonos Don Neymar Jr Si Si nos fuimos Si nos fuimos Neymar Neymar Pegue Arquero Bueno vamos Que acá fue ¿Quién dijo yo? Corre 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 Men Pero por qué Le tiene que pegar En el pie Homene Men Es que el mal No es bueno Pero no sé Mi jugador Es que Ay Que asco Parse ¿Por qué? ¿Por qué? Tú por allá Tú por acá Tú por allá Cristiano Men Desperta Ah 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 Vaya 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 Vamos Excelente Nos traigan la oportunidad Dime que sí Neymar Pero Men Lo tumba Penal Oh No Dios No Men Es que Era gol Era gol Donde no me tumbe Mira Es que me sale con toda Men No sé Que hacer Este penalti Vale Todo Jeskar No me lo puedo comer Por nada Del mundo Jeskar No Puedes Manquear En este Momento Tengo mucho susto La verdad No 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 Men No 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 Ah Que puta Mierda En serio Antes me duran Los controles Parce Que puto Asco Como Como le va a pegar Así Lo malde A toda La punta A toda La maldita Punta Es un videojuego Y tampoco Nos podemos Dejar Llevar Antes debemos Estar muy felices Por estos días Porque faltan Como Dos días O un día Para que nos quiten El strike Y volveremos Con los streamings Aparte de eso Estamos en navidad Chiquillos Felicidad Para todos Nada de rabias Nada de nada Y esto es hasta Como así Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video No voy a abrir Los premios Que me gané Y ya saben Que nos sale Un reverendo Popó Suerte Un reverendo La 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 Y La